El objeto de la Comisión es estudiar y analizar las formas de la Comisión. Las formas de financiación de los distintos partidos políticos, también analizar y estudiar las nuevas formas de financiación de los partidos políticos, detectar si hay alguna laguna, alguna grieta en el sistema y, en ese caso, proponer las modificaciones legislativas que sean procedentes. Su comparecencia, señorinda, se produce aquí en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en una ley orgánica, la ley orgánica 584, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas cámaras. Y de conformidad con dicha ley y los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando usted sujeto a la obligación derivada del Código Penal del artículo 502.3 de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello naturalmente sin perjuicio a los derechos constitucionales que le asisten. También ha sido usted informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista. Y, por último, le diré que, en cuanto al desarrollo de esta comparecencia, tiene carácter público en los términos de lo dispuesto en el vigente reglamento del Senado. Y, por lo tanto, comparecerá a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Pues, señorinda, antes de que lleguemos a ese trámite, ¿desea usted hacer alguna intervención preliminar o prefiere esperar a que le vayan preguntando? Bueno, agradecer la creación de esta comisión, porque creo que es buena para la regeneración ética de este país y a su entera y absoluta disposición. Muchas gracias. Pues le voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Llanguas. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Pues, como usted decía, estamos ante una comisión de carácter especial. El Grupo Mixto, al que yo represento aquí hoy esta tarde, pues lo componemos 11 senadores ahora mismo, de ocho grupos políticos diferentes y cada grupo político o cada grupúsculo tenemos una posición diferente con respecto a la necesidad de utilizar esta comisión. Unión del pueblo Navarro entiende que esta comisión, al igual que lo decía usted ahora mismo, es positiva. Por ello, en el dentro del Grupo Mixto llegamos a un acuerdo en su día que su representante, en este caso yo mismo, me abstendría en cualquier votación que se produjera aquí, cosa que ya he venido haciendo, y tampoco haría ninguna pregunta, no por el interés que me puede suscitar a mí, sino por el acuerdo que, como usted comprenderá, tenemos dentro del grupo. Y, en mi caso, como senador de Unión del pueblo Navarro, es mi obligación estar hoy aquí y escuchar, como así lo haré atentamente y con mucho interés a lo que usted aquí hoy nos tenga que decir, y más todavía, siendo usted un paisano mío, navarro, aunque yo soy de la Ribera de Navarra y usted de Pamplona, pero, al fin y al cabo, somos paisanos, con lo cual mucho más interés todavía. Nada más. Simplemente agradecerle de nuevo su presencia aquí y buenas tardes a todos. Muchas gracias, senador Yanguas. A continuación le doy la palabra al portavoz del Grupo Popular, el senador Luis Arnar. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Inda, en nombre de mi grupo, quiero agradecerle su presencia hoy aquí. A nosotros nos parece muy relevante que destacados periodistas que se han caracterizado, sobre todo en los últimos años, por hacer un periodismo valiente de investigación, quieran dar testimonio ante una cámara, en este caso la nuestra, con el valor que eso tiene. Y yo siempre lo destaco porque a veces parece que esto no es suficientemente apreciado. En el momento que los comparecientes ante esta comisión hacen una declaración aquí, esto adquiere una mayor relevancia, en tanto en cuanto están sujetos, como la presidenta ha dicho, a una serie de condicionantes y que sus declaraciones pasan a formar parte de un acta de esta cámara. Por lo tanto, no me queda más que agradecerle, pues, primero, ese tipo de periodismo que usted hace y representa, a pesar de lo que algún compareciente ha dicho aquí esta mañana. Y, en segundo lugar, el que quiera y haya tenido a bien comparecer ante nosotros. Bien, sabe usted que esta comisión es una comisión en positivo. En definitiva, lo que perseguimos nosotros, lo decimos a todos los comparecientes, es buscar soluciones a evidentes problemas que tenemos los partidos políticos, pues, bien sea históricamente, bien en la actualidad, para su financiación, para nuestra financiación. La labor de una cámara, obviamente, pues, es buscar esas soluciones y transformarlas, en el caso nuestro, pues, en modificaciones legislativas que permitan obviar en el futuro ese tipo de problemas. Nosotros creemos que esos problemas existen, que no solamente existen en los partidos históricos, como puede ser el Partido Popular, como puede ser incluso el Partido Socialista, sino también los partidos que se denominan nuevos, estos que parece que acaban de inventar la democracia y que, coño, también parece que acaban de inventar los sistemas de financiación, etcétera. Bien, no es fácil esta labor nuestra, me dirá usted que qué le voy a decir a usted, la suya tampoco, pero la nuestra, por las limitaciones que tenemos, es especialmente complicada. Yo le digo, como anticipo, que, por ejemplo, estamos hoy aquí haciendo una monográfica sobre Podemos, que han comparecido esta mañana dos testigos comparecientes en torno a esta idea, y, sin embargo, todavía el Partido Podemos no ha respondido al requisito que nosotros le hemos pedido, a la documentación que nosotros le hemos pedido, con lo cual nos están privando, como tenemos derecho a analizar esa documentación, que todavía, a día de hoy, no han enviado. Y que, por cierto, señora presidenta, yo le voy a pedir a usted que requiera inmediatamente nuevamente. Quiero decir con esto que hay gente que colabora y gente que no colabora, que hay partidos que colaboran y que hay partidos que no colaboran. ¿El por qué? Pues cada uno es muy libre de pensar en lo que quiera. En el caso de Podemos, como digo, yo esta mañana lo he definido como que la financiación de Podemos es una nebulosa compleja. A nuestro entender, hay un tejido de asociaciones sin ánimo de lucro, que se entremezcla con fundaciones, con particulares, que en un momento forman parte de la dirección de Podemos, en otro momento forman parte de la directiva de asociaciones, etcétera, que han estado recibiendo dinero de gobiernos extranjeros, de gobiernos extranjeros concretamente, hemos citado aquí, aunque yo creo que hay alguno más, Irán y Venezuela, que unas veces de forma privada, a sus bolsillos particulares, otras veces a través de las asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro, han estado financiando o han financiado, por globalizarlo, desde un primer momento el partido Podemos. ¿Con qué fines? Lo hemos hablado esta mañana. Yo sé que ustedes y en su medio de comunicación llevan mucho tiempo investigando este asunto y por tanto concedemos gran valor a lo que usted puede hoy testificar aquí, que no es para nosotros, es en definitiva para darnos luz sobre un problema que hay que resolver y que hay que resolver en el futuro porque sabemos que el problema existe. Por lo tanto, si me permite, yo tengo un guión, pero que podemos ir modificando, como a usted mejor le parezca, para intentar dar luz sobre aquellos temas que ustedes han investigado y que nos puedan permitir saber algo más de cómo ha llegado esa financiación desde el gobierno del régimen venezolano de primero Chávez, ahora Maduro, hacia los señores Iglesias, Serrejón, Vescanza, Mestre, Montero y Alegre. Podemos empezar por aquí, si a usted le parece. Suya es la palabra. Bueno, la financiación ha llegado por transferencias de dinero que nosotros hemos relatado y probado con toda suerte de documentos en los últimos años. Yo lo que querría decir antes de nada es que a mí lo que me resulta llamativo es que a ustedes del Partido Popular la Fiscalía siempre actúa con una contundencia y una diligencia extraordinaria. Y en el caso de Podemos parece que tienen impunidad porque en todos los documentos que yo he traído y en otros que tenemos y en otros que les aportaremos en las próximas semanas, pues como mínimo se atisba relevancia penal. Y a mí lo que me llama la atención, ya digo, es la flexibilidad, lo blanda que ha sido la Fiscalía Anticorrupción, en contraposición a lo dura o por lo menos a lo legal que ha sido con ustedes, y también la ausencia de actuación por parte de la Agencia Tributaria. Nosotros hemos probado que han llegado desde la dictadura venezolana al entorno de Podemos e incluso a alguno de los personajes eran los receptores según el documento que firmó Hugo Chávez hace ya bastantes años, pues todos estos señores se han ido de rositas. No ha habido una sola investigación penal al respecto ni tampoco de la Agencia Tributaria que a mí me conste. Y luego respecto al asunto de Irán hay un trabajo muy bien hecho de la policía que ha sido descalificado desde sectores del periodismo basura de este país y que era un informe bastante bien elaborado, bastante profundo, que incluso llegaba a detallar que el teléfono personal del señor Iglesias se pagaba con fondos iraníes. Yo se lo pregunté en una entrevista en la sexta y él lo admitió. Y a mí es una cosa que me llamó poderosamente la atención. Si ese detalle era cierto, pues yo interpreto que el resto del informe era absolutamente cierto. Y luego las pruebas de que esos traspasos, esas transferencias de dinero que se han producido pues están en los documentos que nosotros hemos ido publicando. Este es el documento que prueba la transferencia de doscientos y pico mil euros al señor Iglesias. Esta transferencia se produce en marzo del año 2014. Podemos se constituye en enero del año 2014. Y aquí no ha habido una sola actuación ni de la Fiscalía ni de Hacienda. Y luego tenemos pues también esas transferencias firmadas de su puño y letra por el comandante, el dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Aquí están estos documentos que tampoco han sido objeto de investigación penal. Yo lo que quiero transmitir aquí es sobre todo mi perplejidad, mi estupefacción, no como periodista sino como ciudadano, por el hecho de que hay aquí un partido político que goza de la impunidad y de la inmunidad más absoluta. Es decir, yo pensaba que la inmunidad y la impunidad total estaba reservada por ley al jefe del Estado, pero veo que trasciende ese ámbito y que llega a un partido político en general y en concreto a todos sus dirigentes. Esta mañana el señor Monedero nos ha negado rotundamente este extremo y además ha dicho que desde los tribunales españoles, él nos ha dicho en varias ocasiones, se ha desechado cualquier acusación contra Podemos. Es más, ha estado un buen rato exhibiendo un cartelito que traía, es muy propio de ellos, en el que decía efectivamente que los tribunales daban por buenas las explicaciones de Podemos. Bueno, aquí lo que ocurre es que hubo una denuncia de manos limpias, que era bastante hecha a pucera. Yo creo que la fiscalía tampoco tenía muchas ganas de investigar a Podemos porque Podemos a lo mejor ayudaba a dividir a la izquierda, pero yo creo que ha llegado la hora de ponernos serios y de que Podemos se ha tratado igual que son tratados ustedes. Es decir, ustedes nunca se quejan de que cuando les imputan en Gürtel nunca dicen que es una conspiración. Pues eso debería ocurrir con Podemos, que haya la investigación y que ellos no se quejen, porque es que, insisto, es que las pruebas están aquí y ellos no las han negado. Las pruebas están también aquí. El señor Iglesias percibió 270.000 dólares en un paraíso fiscal de la dictadura venezolana. Lo hizo en el año 2014, lo hizo en el mes de marzo, lo hizo dos meses después de la creación de Podemos, lo hizo dos meses antes de las elecciones europeas y aquí no pasa nada. Bueno, aquí sí pasa, que él me demanda, y lógicamente, como en este país, pues todavía la mayor parte de los jueces son gente honrada y que cumple su trabajo y que se atiene estrictamente a la ley y a los hechos probados, pues nos han acabado dando la razón. Ese extremo me parece importante dejarlo bien claro. Por todas estas denuncias que usted ha venido haciendo, usted ha sido demandado por el señor Iglesias y, en cualquier caso, hay una resolución ya judicial en la que usted queda absolutamente absuelto de todos los temas que él le acusaba. Absolutamente. No se creyó, no lo hizo por la vía penal, lo hizo por el conducto civil y el juicio se produjo en el mes de abril, si no recuerdo mal, de este año. Y, bueno, pues unas semanas después salió la sentencia en la cual se declaraba, tal y como había sostenido, por cierto, la fiscalía, que la información era veraz. Y, insisto, es que aquí están los documentos, ¿no? Y esto, pues mire, además hay otro dato que ha pasado desapercibido. Hubo una televisión de Miami que dirige un líder de la oposición democrática venezolana que lo publicó prácticamente en paralelo a nosotros y él no se creyó contra esa televisión de Miami, solo se creyó contra Eduardo Inda y contra O'Que Diero, básicamente contra Eduardo Inda, que era el único que le interesaba intentar asesinar civilmente. Con la mala suerte de que la fiscal, bueno, la fiscal que además es una persona, según me enteré después de la Unión Progresista de Fiscales, por lo tanto no una persona cercana a mis tesis, sino seguramente más cercana a las de este señor, pues dijo que ahí no habíamos cometido ningún delito, que no habíamos faltado ni menospreciado el honor del señor Iglesias y la juez, pues dictó su resolución en el mismo sentido que había inspirado la fiscal. Es bueno dejar esto aclarado para que conste también en el acta. Sí, he de decirle también que esta resolución se haya en estos momentos recurrida en la Audiencia Provincial de Madrid y vamos a ver qué ocurre, pero bueno, en primera instancia pues fue desestimada y con argumentos, por cierto, que si usted se lee la sentencia, bastante contundentes y que yo si fuera el demandante, pues me habría puesto la cara muy colorada. La conocemos. Estos documentos a los que usted está refiriéndose, Es cierto que mencionan expresamente al señor Iglesias, al señor Monedero y a, curiosamente, a los que ya tenemos una edad, nos llama la atención esta confluencia de personalidades, al señor Vestringe, que entiendo que es el mismo que en su momento el partido Alianza Popular de don Manuel Fraga rescató de los fauces del nazismo, casi casi lo reconvirtió a la democracia durante un tiempo, militó, y que ahora parece ser que es la extrema más... Bueno, no ha tenido que andar mucho camino, ¿no? Porque entre la extrema y los extremos hay tres o cuatro metros, ¿no? Es decir, hubiera sido más complicado si hubiera pasado al centro, si hubiera pasado a la socialdemocracia, pero vamos, fue muy poco tiempo el que tardó este señor en instalarse primero en Izquierda Unida y finalmente en Podemos, ¿no? Y estos documentos están también aquí, ¿no? En estos documentos, en esta suerte de documentos, hay seis o siete que nosotros publicamos puntualmente y en estos aparece el nombre del señor Vestringe, además del del señor Monedero y, si no recuerdo mal, también el señor Iglesias. El señor Iglesias Turrión. Yo, al final, si le parece, yo le pediría que, si es posible, nos dejase esos documentos. Sí, sí, por supuesto. Me parece muy interesante que tengan un registro de entrada en la Cámara, que es, de alguna forma, también que pasen a formar parte de las actas de esta comisión. Bien, curiosamente, esta mañana el señor Monedero no recordaba quién era el señor Isea, don Rafael, a la sazón ministro de Finanzas que fue del señor Chávez, pero él no lo recordaba muy bien, no se acordaba si había… Bueno, le recordamos que había sido ministro de Finanzas y que, lógicamente, entendíamos que le conocería. Bueno, él parece que no le recordaba. El señor Isea, y creo que estos documentos se refieren en buena medida a los que yo me estoy refiriendo, declaraba que había unas cantidades importantes que yo le agradecería que nos refrescase entregadas a estos señores y en concepto de qué. Vamos a ver, el señor Isea, hombre, obviamente el señor Monedero lo tenía que conocer, lo que pasa es que el señor Monedero es de los tipos más amorales y más mentirosos y más cínicos que yo he conocido en mi vida. Este señor la moral y la ética no la conocen ni por casualidad. Pero hay que decir otra cosa, es decir, imagínese que usted fuera asesor del señor Rajoy en Moncloa. Hombre, usted sabría quién es el ministro de Economía, quién es el ministro de Asuntos Exteriores, quién es el ministro del Interior, quién es el presidente del Senado. Conocería la mayor parte de los senadores, pero desde luego no se le escaparía quién es el ministro de Economía o el ministro de Finanzas del Gobierno de España. Hay que recordar que el señor Monedero tenía el despacho en el Palacio Miraflores al lado del dictador Chávez. Por lo tanto, era física y metafísicamente imposible, salvo que padezca demencia senil o tenga alguna enfermedad mental que conociera quién era el señor Isea, que además es un personaje bastante conocido en Venezuela. Entre otras razones, porque se exilió en los Estados Unidos de América, pidió asilo, le fue concedido y es una persona que es confidente de la DEA y de otras agencias estadounidenses. Por tanto, esa afirmación se cae en cuestión de segundos. Pero en fin, de la ética del señor Monedero y hasta de la estética no me tiene usted que hablar porque lo conozco perfectamente. Y luego el señor Isea, hay que decir que es una persona que ha colaborado con las autoridades estadounidenses y que en una declaración bajo juramento en Nueva York ante la policía española, yo creo que fue en el consulado de España en Nueva York, si no recuerdo mal, él aportó una serie de documentos que nosotros publicamos hace más o menos un año, año y medio. Y en esos documentos quedaba perfectamente probado que el señor Chávez les había dado en torno a 7 millones de euros a estos personajes. Y luego hay que decir otra cosa, nosotros cotejamos con un perito calígrafo la firma del señor Chávez, la firma que aparece, entre otros, en el documento que le voy a mostrar ahora. Aquí aparece la firma del señor Chávez y esa firma nosotros la cotejamos con otras firmas oficiales que había en la web del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en bastantes documentos en los que venía estampada la firma del expresidente de Venezuela. Y el perito calígrafo nos hizo un estudio diciendo que, más allá de toda duda razonable, esta firma no había sido falsificada y era la firma del señor Chávez. Y hay que decir también otra cuestión, hay que subrayarla. Ninguno de estos personajes se ha querellado contra OK Diario después de haber publicado aquellos documentos. También los publicó unas horas después el diario ABC, creo que 24 horas más tarde el Confidencial, otro diario como el nuestro nativo digital, y no ha habido una sola querella que hayan presentado por este motivo. A mí lo que me gustaría saber, sinceramente, es si Hacienda ha investigado, porque Hacienda nos investiga a todos, vamos, nos sigue milimétricamente y si te despistas un poco te sacuden. A mí me gustaría saber, y yo creo que sería bueno que ustedes citasen al señor Montoro para que les indique, o que lo hagan formalmente, para que lo pidan formalmente, para que Hacienda indique si ha habido una investigación sobre estos ingresos, si se han declarado en España, porque nosotros publicamos otra información que yo no recordaba, pero que mis colaboradores me han facilitado en el día de hoy, y es que, vamos a ver, nosotros publicamos el 10 de abril del año pasado, titulamos en una información, la Fundación de Podemos solo declaró a Hacienda 3,7 de los más de 7 millones que recibió de Chávez. Si yo hubiera recibido de Chávez 7 millones y solo hubiera declarado 3,7, estaría en estos momentos en la cárcel o camino de ella. No me dio usted ideas, porque tenemos el plan de trabajo muy completo ya, pero en fin, me parece interesante esto que… Yo lo digo porque a mí me gustaría que todos los contribuyentes de este país sean tratados igual que yo, es decir, a rajatabla, porque, insisto, es que esos 2,3 millones… No, perdón, 3,3 millones de euros que habrían defraudado estos señores, pues son 3,3 millones de euros que se habrían invertido en carreteras, en escuelas, en hospitales, en dependencia, en fin, lucha contra el terrorismo yihadista, en fin, una serie de cuestiones que son bastante perentorias, por cierto. Esta cifra a la que se está refiriendo usted es a la Fundación CEPS. Exactamente. A la Fundación CEPS, bien, por dejarlo claro. Esta mañana nos decía aquí el señor Monedero que él había trabajado para el Gobierno venezolano aproximadamente tres meses, tres meses, es decir, de los nueve años que figuran en la página web del Gobierno venezolano que él lo reduciría a tres meses. La verdad es que es muy difícil contrastar cuando el ciudadano que en primera persona ha hecho el trabajo transforma nueve años de una relación continuada en tres meses, sorprende a uno. Bueno, pero he de recordarle, señor Aznar, que mentir es delito. Yo se lo he recordado a él, sí, sí. Mentir es delito. Él dice que el resto era… Lo que pasa es que el señor Monedero, en fin, lo de los delitos, o sea, lo de la ley, le da igual caminar de un lado o en otro, porque no conoce las lindes, con lo cual… Él lo que nos explicaba es que, bueno, lo que hacía era asesoramientos por los cuales recibía una dieta de estancia nada más, pero que trabajos, 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 tres meses. Esa es la cifra que él nos ha dado. ¿Y las dietas de cuánto fueron? ¿De 425.000 euros? Esas dietas no las cobra ni la señora Botín, ni el señor Pérez, don Florentino, ni ningún presidente del IBEX 35, y no digamos ya de… bueno, tampoco de cualquiera de las grandes empresas estadounidenses, ¿no? Por eso le digo que para nosotros entrar, penetrar en este entramado resulta bastante complicado porque es muy opaco. Y cuando hay un documento del gobierno venezolano tan claro y tan contundente como es este de la declaración del señor ISEA y se lo pones delante al interfecto del cual habla el documento y lo niega, pues comprende, es difícil. Pero en Hacienda ustedes tienen un documento que se llama el 347 y eso yo creo que en 10 segundos ustedes saben perfectamente, en fin, si ha habido fraude fiscal, las cantidades que han percibido estos señores. Yo creo que sería bueno que el Senado de España le pidiera solicitarse formalmente a la agencia tributaria los datos de la tributación de los ingresos de todos estos individuos, digo yo, todas estas personas físicas y jurídicas. Obviamente es un camino que no desechamos en absoluto. Usted tiene muy clara que existe una vinculación directa entre CEPs y Podemos. Evidentemente, es decir, todas las personas que al final fundaron y constituyeron Podemos en el año 2014, en el mes de enero del año 2014, pues todas, absolutamente todas, no sé, puede que dos o tres, pero vamos, la mayor parte de ellas habían formado parte de este centro de estudios políticos y sociales, que no era más que, pues que, en fin, una granucha que se nutría básicamente de dos orígenes, uno el régimen venezolano y otro la dictadura iraní. Ahora hablaremos de Irán también, pues esta mañana hemos tenido una buena sesión de Irán, evidentemente muy interesante también. Lo que sí es cierto es que ellos manifiestan, al decir ellos me refiero a dirigentes CEPs, Podemos, al final coinciden. Es cierto que nos piden que los diferenciemos, yo al final me parece que son los mismos, pero vamos a hacerlo así. Pero usted tiene conocimientos y a partir de la fundación de Podemos, es decir, del año 2014 y de esa campaña milagrosa que se financia prácticamente de la nada, que son las europeas del 2014, se han seguido produciendo pagos del gobierno venezolano, bien vía CEPs, bien vía Podemos directamente. ¿Tiene usted noticias? Vamos a ver, ahora estaba consultando en mi teléfono, la constitución de Podemos se produce el 16 de enero del año 2014. Pues mire, el 11 de marzo del año 2014, es decir, casi dos meses después, el Ministerio de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela le transfiere 272.000 dólares en granadinas al señor Iglesias. Este ya es un primer elemento de que el dinero no se produce durante la etapa de CEPs, sino que se produce también cuando el tránsito a Podemos es ya una realidad. No solo eso, sino que parte de los pagos que firmó el señor Chávez a todo este entorno, al señor Monedero, al señor Iglesias y al señor Bestringes, documento que nosotros publicamos hace algo más de un año, pues esos pagos, yo creo recordar que empiezan en el año 2008, lo que sí tengo meridianamente claro es que termina en el año 2015, es decir, en el año 2014 y en el año 2015, estando ya constituido Podemos, aquí hay una financiación ilegal de ese partido, porque lo demuestran esos documentos, es decir, ya no se pueden amparar en el hecho de que esto era una cosa de CEPs, que no tiene nada que ver con nosotros, aunque todos estuvieran allí, sino que esa financiación se produce a posteriori, es decir, que estamos hablando del año 14 entero y del año 15 entero, cuando Podemos ya era un partido político registrado y que se presentó a las elecciones europeas por primera vez en mayo del año 2015, y le repito, insisto, es que este documento que la justicia ha dicho que es veraz del mes de marzo, demuestra que el señor Iglesias, no Podemos, no CEPs, el señor Iglesias Turrión, y además, si usted lo ve aquí, dice, vamos a ver dónde viene, dice Pablo Manuel Iglesias Turrión, es decir, no dice a este señor, todos le conocemos como Pablo Iglesias, dice Pablo Manuel Iglesias Turrión, no sé, pues a lo mejor es que, en fin, tenían más complicidad de la que se ha dicho, y ese ingreso se produce en el mes de marzo, y ya digo, el partido lleva constituido dos meses y quedaban exactamente dos meses y 14 o 15 días para las elecciones europeas en las que surgieron y obtuvieron representación parlamentaria por primera vez en su historia. Lo que nosotros estamos viendo a raíz de, por una parte de la documentación que conocemos y por otra parte las declaraciones que se vienen produciendo, es que hay un número indeterminado todavía, pero yo espero que algún día podamos determinarlo, de ingresos que se hacen de forma, llamémosle particular, a cuentas personales, como en el caso del señor Iglesias, y que de esas cuentas personales probablemente luego dan el paso a la financiación del partido político del que estamos hablando, de Podemos. Ese salto es el que nosotros queremos, evidentemente, seguir, porque en el momento que eso quede patente y quede probado, claro, la gravedad es mucho mayor. Aquí ya no estamos hablando, supuestamente, de un ciudadano que recibe un dinero y que declara o no declara, de un gobierno extranjero, por más que sea dirigente de un partido político, sino que estaríamos hablando de la financiación de un partido político por parte de un gobierno extranjero, con lo que eso supondría de gravedad en la cuestión. Pero digo que es que eso queda no solo patente con el documento que estoy aquí mostrando, con los documentos, aquí hay varios documentos más, sino que queda perfectamente claro con los documentos que el señor Ibsea entregó a las autoridades policiales españolas en el consulado de Nueva York, y documentos que publicamos primero nosotros, luego el diario ABC, unas horas después, y 24 horas más tarde el confidencial, y que no han sido objeto de querella ni demanda alguna. Es decir, que aquí ha habido pagos a personas, o sea, estos son documentos que nadie los ha podido negar. Insisto, y un perito calégrafo que nosotros contratamos dijo que esta era, más allá de toda duda razonable, la firma de Hugo Chávez y que no había podido ser introducida de forma espuria. Esto, además, corríjame si me equivoco, lo corroboró el expresidente de la Asamblea Venezolana, Henry Ramos. Lo que corroboró, bueno, nosotros en el mes de mayo del año pasado, nosotros publicamos el cobro del señor Iglesias de los 272.000 dólares en el Paíso Fiscal de Granadinas, que, como ustedes sabrá, es un territorio offshore controlado por la dictadura venezolana. Nosotros lo publicamos un viernes, no sé si fue el 5 o el 6 de mayo del año pasado, y al día siguiente se montó una polvareda tremenda en España. El señor Henry Ramos Ayup, que entonces era presidente de la Asamblea de Venezuela, escribió un tuit en el cual decía que ese documento y ese pago era estrictamente cierto y, en fin, nos dio un respaldo más que notable. Ya lo teníamos con los documentos publicados, pero él dijo que eso era verdad y que esa transferencia de dinero a Granadinas a nombre del señor Iglesias Turrión se había producido. ¿Usted ha tenido alguna vez oportunidad, como se encuentran en alguna tertulia, ¿alguna vez ha tenido oportunidad de comentar estos asuntos con el señor Iglesias? Es que a mí el señor Iglesias no me mira la cara cuando me ve en las tertulias. No me ha hablado nunca, cosa que agradezco, pero cuando estamos en la capilla previa a las tertulias él tiene como costumbre no mirarme la cara y, bueno, si no me mira la cara es imposible que nos hablemos. Yo no tendría tampoco ningún problema. No es lo que más me apetece del mundo porque a mí con personas que representan dictaduras totalitarios, ideologías totalitarias y que quieren imponer en un país como España, que es una gran democracia, un régimen totalitario, a mí no me gustan. Como no me gusta el señor Otegi, como no me gusta el señor Puigdemont, no me gusta el señor Junqueras, pues son gente, en fin, los fanáticos, los totalitarios, a mí me gustan más bien poco por no decir nada. Y yo no he tenido la oportunidad de comentarlo porque, ya le digo, jamás en mi vida he hablado con él. He recibido más de un insulto de él en directo, pero lo que es hablar en privado, pues jamás ha habido el más mínimo intercambio, ni siquiera una palabra ni un buenos días con él. Ya le digo, cuando me ve, mira hacia abajo. El señor Iglesias, si se me permite la licencia, socio del señor Monidero en estas cuestiones, y el señor Monidero, socio del señor Iglesias, del tercero, prefiero olvidarme, yo creo que ha quedado, por lo menos a lo que este grupo corresponde, suficientemente probado, independientemente de los tribunales de justicia, que tienen otro camino y que si la fiscalía algún día decide intervenir a de motu propio o a instancia de alguien hará su labor y su trabajo, la nuestra es la que estamos haciendo, pero a mi entender, como portavoz de este grupo, yo creo que va quedando bastante clara la situación, que Podemos ha nacido y ha vivido, no sé si toda su historia o buena parte de ella, financiada desde fuera, financiada desde países extranjeros y financiada concretamente desde Venezuela. Cuando las personas interesadas a las que nos estamos refiriendo, y concretamente esta mañana el señor Monidero se le pregunta por esto, él habla de trabajos realizados y entregados, aparte de los nueve años y de las asesorías que son más, bueno, digamos que no son tan constatables, pero los trabajos, si usted ha conocido alguno de los trabajos, de todas formas ya le digo yo, han tenido que ser de gran enjundia, por el precio que se ha pagado por ellos, ¿usted ha tenido o alguno de sus colaboradores constancia de alguno de esos trabajos? Sí, los hemos publicado y la verdad es que eran casi del rincón del vago, de copia y pega, es decir, que era una cosa bastante lamentable, nosotros los publicamos, a mí me los facilitó un antiguo dirigente chavista, nos facilitó en Madrid hace dos años y medio, los publicamos al poco de Nacer Ok Diario y eran una auténtica cosa de risa, lo que hay que decir también es que el precio que cobran estos señores por asesorías pues es superior por folio al que cobra por un informe, no sé, Bill Clinton, gente como Barack Obama, es decir, que el precio de estos señores es mucho mayor. Yo siempre digo una cosa, digo, yo pensaba que el mayor número de talentos del mundo mundial, el lugar donde más premios Nobel han salido, pues eran Harvard, Stanford, Berkeley, en fin, las grandes universidades americanas, sobre todo las de la Ivy League, de la costa este, y me he dado cuenta que no, porque el número de talentos que sale de la Facultad de Ciencias Políticas de Somos Aguas es mayor que cualquiera de las universidades que la acabo de citar, lo digo por el precio al que cobran el folio. ¿Está incluido en esto que usted nos relata, el informe sobre la moneda única? No, nosotros publicamos tres informes, ninguno de ellos era sobre la moneda única, y tres informes, yo creo que, si creo recordar, y ahora estoy hablando de memoria, que eran informes por los cuales había cobrado cantidades millonarias, CEPS, CEPS ha cobrado bastantes millones de euros, y publicamos tres informes que, insisto, a mí me facilitó un antiguo dirigente de la dictadura chavista, y la verdad es que eran sencillamente de risa, eran una serie de lugares comunes, en fin, escritos en ordenador, no me acuerdo siquiera se llevaban membrete, pero eran una auténtica burla. Que sepa usted, para su mejor información, que según el señor Monedero, él hizo dos trabajos para el gobierno venezolano exclusivamente, dos trabajos, y el tercero, el de la moneda, pues no queda claro que lo hiciera. Pero entonces le regalaron 425.000 euros. No obstante, se los vamos a pedir. Pero yo le pruebo, señor Aznara, que usted cobre de un país extranjero, ni siquiera de una dictadura 425.000 euros, no los declaré Hacienda y ya verá usted dónde termina. Le digo porque la diferencia entre usted y el señor Monedero sería, en términos penales, elefantiásica. Sí, efectivamente. Bien, Venezuela parece que es una referencia clara. De todas formas, fíjese, yo esta mañana he recibido una cierta satisfacción, porque aquí se nos ha dicho por un responsable, un ideólogo de Podemos, que en los trabajos de asesoramiento que se han hecho por parte de CEPS y de estos caballeros al gobierno venezolano, han intentado transferir a aquel gobierno algunas de las instituciones españolas. Creo que se refirió exactamente a la sanidad y la educación, las ha puesto como modelo. Ha dicho que era lo mejor que había en España. Y la tercera me parece que era el INAP. Que él en el modelo del INAP, que informó para crear, que le parecía que el modelo español era bárbaro. Yo creo que ha sido una buena noticia que estos caballeros vean algo bueno en este sistema que ellos intentan destruir. Pero vamos con... Con ellos lo que quieren es trasplantar el sistema que rige allí a España, yo creo que es al revés. Es a la inversa, ¿no? Sí, sí, sí. Esa idea puedo tener yo también, pero nos ha dicho que la educación y la sanidad española eran un modelo que ellos intentan. Sí, pero luego mejor que la venezolana lo es, vamos, está años luz. Bien, le decía que parece claro que Venezuela es una referencia, pero a mí sí me ha sorprendido, tal vez porque se ha hablado menos de ello, la conexión con el gobierno de Irán. Bueno, empezando por un sorprendente acuerdo que había entre el gobierno iraní y el gobierno venezolano. Y ciertamente yo esta mañana he visto una foto de los dos dirigentes, el iraní y el señor Maduro, dándose la mano en la firma de este convenio, cuando menos curioso. Bien, consecuencia de esto, pues nace ahí una colaboración con todas estas asociaciones sin ánimo de lucro, entre las que se mueve Podemos, que se convierten en productoras de programas de televisión, etcétera, etcétera. Y repito, así como lo de Venezuela, tal vez por más oído me sorprende menos, no quiero decir que no tenga importancia que la tiene toda, lo del gobierno iraní, pues la verdad es que desde luego yo creo que hay que ponerlo más sobre la mesa. Porque aquí ellos no se han ocultado desde el propio gerente de Podemos, gerente no, como le llaman ellos, responsable de finanzas de Podemos, que compareció aquí y que reconoció sin ningún tipo de pudor que se le pagaba el teléfono al señor Pablo Iglesias y alguna otra cosa, alguna otra cosa. A esta mañana que hemos tenido aquí testimonio importante en el que se nos ha dicho los miles y miles de euros que iban a estas agrupaciones, asociaciones, etcétera, pues me parece que es importante hablar de ello. Entre otras cosas, porque, mire, yo como parlamentario del PP me sorprende mucho la sangre que se ha hecho en muchas ocasiones con el propio Partido Popular, con los chistes de los sobres que van y vienen. Y esta mañana aquí un testigo presencial de estos hechos ha dicho que el señor Pablo Iglesias cobraba en sobres de dinero B y pagaba en sobres de dinero B. Esto nos lo ha dicho aquí esta mañana un compareciente. ¿Usted tiene constancia de alguna de estas cuestiones? Absolutamente, yo lo he contado en el periódico, lo he contado en los debates que he tenido con él, se lo he echado en cara en numerosas ocasiones, y él cobraba en negro y sobre todo pagaba en negro y él pagaba a sus trabajadores, a los que no pagaba en negro, les pagaba menos del salario mínimo interprofesional, que es algo pues muy progresista como todo el mundo sabe. Y eso es una costumbre que él tenía, no sé si la mantiene en los programas que lleva a cabo en Hispante V, y eso se ha producido en el tiempo, en fin, durante una larguísima etapa. Yo tengo la misma constancia que tiene el señor Riobó. ¿Conoce usted? A mí lo que me insisto, yo perdone que insista en lo que me sigue llamando la atención, es que la agencia tributaria, después de esas publicaciones que hizo tanto el señor Riobó, de esas denuncias que hizo públicas el señor Riobó, como nosotros, como yo en numerosos programas de televisión, pues no haya rascado un poquito, porque, en fin, si en OK Diario, que pagamos todo escrupulosamente en A y en Tiempo Informa, pagásemos algo en B, tendríamos una inspección a las 24 horas o a las 48, pero vamos, de las 72 no pasábamos. Hombre, que resulta curioso, pues mire, no le voy a decir yo que no. Lo que sí es cierto es que esta mañana se nos ha dicho, se nos ha confirmado, que estamos hablando de no cantidades pequeñas, estamos hablando de 600.000, 700.000 euros, estamos hablando de una oferta de compra por el Canal 33 de 1.200.000 euros, es decir, estamos hablando de cantidades muy importantes, que a mí me sorprende que dos profesores universitarios, no sé si en aquel entonces eran venenes o ya eran catedráticos, no lo sé muy bien. No, catedráticos no es ninguno de ellos, siento corregirle. Ya. O sea, no llega ninguno y al señor Iglesias le nombraron profesor honorífico, honorario, el señor Carrillo, en la Universidad Complutense hace tres años, en medio de un grandísimo escándalo, en fin, estas cosas que pasan en este país. Me sorprende. Ustedes han tenido episodios de definición ilegal y salen hasta en Radio Taxi y estos señores tienen toda suerte de corruptelas, de golferías y de mangancias y salvo dos o tres no saben ninguna parte, las calla todo el mundo, por cierto. Que es otra cuestión que el Senado y el Gobierno y el Congreso de España deberían plantearse, porque a unos tanto y a otros tan calvo no, nada. Yo, ojalá pudiera responderle, entiéndame que yo estoy para preguntar. No sé si sea la opinión de todos ustedes. Sí, es cierto que... Lo que me gustaría es que la opinión la pasasen del terreno de las ideas al de los hechos, de las musas al teatro. Está usted viendo qué es lo que estamos haciendo. Y el que estemos hablando aquí de estos temas en sede parlamentaria y con esta claridad, yo creo que es importante. Nunca antes se ha hecho. Absolutamente. Nunca antes se ha hecho y ahora se está haciendo. Yo sí quiero darle, en fin, si es posible que nos amplíe, del conocimiento que usted tiene del entramado iraní, que si el de Venezuela es turbio, el entramado iraní es turbio y opaco, si se me permite la redundancia. ¿Qué nos puede aportar del conocimiento que usted tiene por los trabajos que ha realizado? Vamos a ver lo que nosotros sabemos, y este fue un informe que hizo la policía, un informe como de unas 30 páginas, muy bien elaborado desde el punto de vista probatorio y técnico, que se llamaba Informe Pisa Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Es un informe que hicieron agentes de alto rango de la policía, no lo que se ha dado en llamar las cloacas del Estado, sino gente de la policía dedicada a temas contables y que saben rastrear financieramente los movimientos de dinero de una determinada persona o de un determinado grupo de personas. Ese informe se hizo hace dos años aproximadamente. Yo lo publiqué en febrero del año 2016, febrero-marzo, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando de memoria, yo creo que fue en febrero, y ese informe era un relato muy pormenorizado, con números de cuentas corrientes, con ingresos, con transferencias, con saldos, con desgranados los movimientos hasta el último detalle del dinero que venía de Irán al entorno del señor Iglesias y a la televisión en la que es protagonista estelar el señor Iglesias. Me refiero a Hispan TV, que es una filial de la televisión de la teocracia iraní, y ese informe nosotros lo publicamos, también nos siguió el confidencial 24 horas después, y ese informe era de una precisión tremenda. A mí me llama, vuelvo, perdone que cada respuesta le diga lo mismo, me llama poderosamente la atención que después de ese informe, claro, a que, vamos, de ese informe la fiscalía y la agencia tributaria no actuasen, pero claro, yo entiendo como la mayor parte de los medios de comunicación de este país están en manos de la izquierda, y de esos, pues en torno al 70% están en manos de Podemos, pues intentó acallar y descalificar ese informe, pero ese informe, si usted se lo lee pormenorizadamente, que me imagino lo habrá hecho o lo hace cualquiera de sus señorías, verán perfectamente que es de una precisión probatoria, como yo he visto pocos informes policiales, judiciales, periodísticos, en mi ya larga carrera profesional. Usted nos decía hace un momento que, en fin, que es evidente que después de mucho tiempo de trabajo... Perdón, señor Aznar, fíjese, es decir, fíjese si sería profunda la cosa, que es que con dinero procedente de la dictadura iraní se pagó durante años el teléfono personal del señor Iglesias, esto es como si a don José María Aznar o a don Mariano Rajoy, pues le hubiera pagado Gürtel el teléfono, el escándalo sería planetario, y aquí no pasó nada, es más, yo en directo, en la sexta noche, le pregunté al señor Iglesias, yo empecé a enumerar las cifras de su número de teléfono, le digo, el teléfono 673, 672, ya no me acuerdo, tal, 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 las tres últimas cifras obviamente no las di, es suyo, él me dijo que sí, y le dijo, y este teléfono se lo paga con fondos iraníes, o del Hispan TV, ya no me acuerdo cómo le pregunté, y él reconoció que efectivamente era así. Eso ya es un detalle muy significativo de lo que es esto a gran escala, y si ustedes se ven ese informe, ese informe en cualquier país democrático de nuestro entorno, en los Estados Unidos de América, llevarían a una actuación de oficio de la Fiscalía, de la Agencia Tributaria, y de cualquier institución dedicada a la persecución del fraude y el blanqueo de capitales. Nuestro papel empieza y termina en esta sala, ¿verdad?, pero sí es cierto que sobre eso hemos preguntado, como le decía antes, y el propio director financiero de Podemos lo constató aquí, y no creo que sea dudoso. Pero fíjese, esta mañana, entre otras de las cosas que se han dicho, yo creo que muy importante es una persona que ha sido testigo, testigo presencial, y que igual que usted, bajo el régimen que aquí se declara de no poder mentir, nos ha dicho, es que cuando la televisión iraní ficha, entre comillos, si usted quiere, a Pablo Iglesias y al señor Monedero, fehacientemente, persiguen dos objetivos. Uno de ellos era, en aquel momento, recordemos el momento histórico, el publicitar el 15M lo más posible, era un germen que ahí había y que luego desembocaría en lo que desembocase, ese era un objetivo, y el segundo, la desestabilización del sistema. Fíjese que se lo hemos preguntado a los comparecientes, este guión se ha seguido, y también lo hemos dicho esta mañana, y le pregunto a ver si usted tiene, al menos el mismo pálpito que puedo tener yo. Las reuniones que hemos conocido recientemente ante el gravísimo problema catalán, donde se ha producido el encuentro de dos actores importantes, el señor Roures por una parte y el señor Iglesias por otra, no ha sido casual. Eso responde a un guión que lleva tiempo escribiéndose y que curiosamente aparecen en los momentos de desestabilización del sistema. A mí esto, que me parece sinceramente muy grave, yo supongo que desde el nivel periodístico ustedes lo analizan y lo valoran también. Sí, vamos a ver, las dictaduras venezolana e iraní tienen muchísimos fondos destinados en sus presupuestos para desestabilizar las democracias occidentales, eso no lo digo yo, eso está publicado por los diarios más importantes del mundo y eso es una realidad, al igual que ocurre ahora con el régimen pseudo-democrático que representa al señor Putin. Es decir, el señor Putin ahora, como nosotros contamos en Regulosa Primicia hace tres o cuatro semanas, pues se está dedicando a promover la independencia de Cataluña y atacar la estabilidad de este país y en esa concatenación de acontecimientos pues se cuentan con importantes actores en España. Uno de ellos es el señor Iglesias, otro de ellos es el señor Robres y otros de ellos son los señores independentistas, eso es exactamente así. Pero insisto que la dictadura venezolana y la dictadura iraní tienen capítulos dedicados a fomentar lo que ellos llaman la revolución y en fin, para atacar las democracias occidentales, eso es público notorio y lo sabe cualquier persona que haya vivido en Venezuela, cualquier periodista venezolano pues se lo podrá manifestar cuando esté en el lugar que ocupo yo en estos momentos y la dictadura, la teocracia iraní, tres cuartos de lo mismo. Y hay que decir que el gran aliado que tuvo siempre el señor Chávez era el señor Ahmadinejad, porque no tenía prácticamente más aliados en el mundo. Quizá también el señor Putin, casualmente, que es el mismo que ahora intenta a través de las redes sociales, de ART y otras publicaciones de origen ruso desestabilizar la democracia, vamos, trastabillar o tumbar la democracia en nuestro país y desde luego consumar un golpe de Estado en Cataluña. Bien, es evidente que, oiga, yo le agradezco nuevamente, antes de darle la palabra por si quiere añadir algo, su testimonio. Es un testimonio que se basa en años, creo, de estudio y de investigación. A nosotros creo que el trasladar todas estas conclusiones más los documentos que usted nos va a dejar a las actas de la comisión nos va a ser de gran utilidad. Probablemente esto mueva conciencias, también es cierto, porque la virtualidad que tiene el hablar aquí es que se transforma en un documento del Parlamento y esto yo creo que es muy importante. Y esa es la aportación que también nosotros podemos hacer a todas estas investigaciones, independientemente de lo que venga después. Pues yo me quedaría, aparte del agradecimiento que le reitero, preguntarle si ustedes van a seguir investigando estos temas y dando a la luz lo que tenga. Bueno, yo puedo decirle y le digo que las próximas semanas, pues a lo mejor le tenemos que facilitar más documentos. Decirle que tenemos algún documento que nos ha sido sustraído, que, en fin, encajonaba más en sus prácticas irregulares, por no decir presuntamente delictivas, al señor Iglesias. Habrá más documentos, aparte de esos que le estoy relatando, y habrá más novedades en las próximas semanas. Yo lo que requeriría es que ustedes, pues, insten al Poder Ejecutivo de este país para que la Justicia y la Agencia Tributaria actúe con estos señores, con la misma dirigencia que ha actuado con ustedes. Nada más, no pido ni un segundo más de rapidez, ni uno menos. La misma dirigencia. Y nada más. Y yo, en cuanto tenga esos documentos, naturalmente, pues, si quieren que comparezca, compareceré encantado de la vida y, en cualquier caso, los facilitaré a la Cámara de Alta del que es mi país. Pues lo agradecemos mucho, le tomamos la palabra. Yo le agradezco ahora que, al letrado de la comisión, si es tan amable, le entregué estos documentos para que tomen esa oficialidad de adjuntarlos al acta. Señora presidenta, por nuestra parte y con el agradecimiento que hacemos al compareciente, nada más. Muchas gracias. Creo que quedan unas horitas hasta mañana que empecemos de nuevo y que a todos nos van a venir muy bien esas horas de descanso. Muchas gracias, senadora Admar. Yo también le quiero dar las gracias al señor Inda por su comparecencia aquí. Vamos a suspender cinco minutos porque luego les quiero convocar otros cinco minutos para informarles de cómo se van a desarrollar las comparecencias de mañana porque hay novedades. ¿De propinas, señora presidenta, es esto? Pues sí, es una propina, pero es una propina muy racana porque son solo cinco minutos lo que queda para despedir al compareciente y volvemos en un momento. No más censura. Sí, más información. Siva TV.